¿Qué tal mis amigos? Yo soy Don Pepe en Mil Profesiones. El día de hoy voy a hacer un trabajo de soldadura, porque mucha gente me ha preguntado ¿Cómo soldar algo delgado? Este material es un material muy delgadito y el ángulo es un espesor de 3'16". Miren, quiero que vean que es muy muy delgadito el material. Ok, ¿qué vamos a hacer? Vamos a soldar, pero no podemos soldar un cordón corrido porque soldamos un cordón corrido, agujeramos este material que es muy delgado y en el caso del ángulo, el ángulo es 3'16". Por eso les voy a enseñar cómo se solda. Hay que irlo punteando poco a poco porque está muy delgado. Ok, voy a ir punteando y voy a... Espérenme un momentito para no flamear al camarógrafo para que vean cómo va a quedar este material que es muy delgado con este, que es 3'16". El código es su bodybuilder sino social con este material que está dando para que vean cómo se le fuera de los planes de los planes de los planes de la ¡Vamos a dejar acá lllotas! Pedraos al 50. V socks ajar. Por ejemplo, vamos a dejar edad. y vamos a poner un montón para que se le fuera. Si no lo vamos a esté, no queremos pero en torno de las 2'19s". Ok. Quiero que vean aquí cómo quedó el trabajo. Ahora, quiero decirles algo. Si usted solda un cordón corrido, se le va a agujerar ese material. Ese material es muy delgado. Por eso, cuando usted va a hacer un trabajo de este tipo, siempre tiene que agarrar. Cuando va a soldar, procure que el electrodo vaya, agárrelo en el material que está más grueso. No lo agarre en medio porque le va a quedar agujerado. El material este es muy delgado y es muy fácil que se agujere. Por eso no puede hacer un cordón corrido, porque lo primero que va a hacer es hacer un hueco muy grande. Entonces, usted va a hacerlo en puros puntos, pero agárrese al material que está más grueso, que viene siendo el ángulo. El ángulo tiene 3.16 y el material este es un material muy delgadito. Mire, tiene como un 32. Es muy, muy delgado y no va a poder hacerlo. Por eso le digo, no haga un cordón. Usted vaya poniendo de a puntito, de a puntito, a puntito, pero agárrese al material grueso. Ahí, y ahí le va a quedar perfecto el trabajo. Mis amigos, pues esa es la forma de soldar para la gente que me preguntaba cómo soldar cosas delgadas. Esa es la manera. Yo soy Pepe en Mil Profesiones. Compártalo, suscríbase. Y hay una sorpresa muy grande más adelantito, porque ya mero llegamos a los 500 mil. Les agradezco mucho y hasta pronto.